Y si muchachos, es oficial, tenemos Suzuki Swift 2024 De hecho acabó de ser presentado hoy, hace pocas horas atrás En el Japan Mobility Show que se está dando a cabo en estos días Realmente la nueva versión tiene ciertos detalles nuevos, más bien exteriores Manteniendo gran parte de sus características Pero con algunas cosas nuevas en el interior y en seguridad Más bien muchachos, dejemos las palabras y vamos a ver al nuevo Suzuki Swift 2024 Suzuki Swift presentó su nueva versión 2024 por fin En el Japan Mobility Show 2023 Que se está llevando a cabo justamente en estos días El nuevo Swift se prepara para competir con modelos dentro del segmento Como el nuevo Polo 2024 o el Chevrolet Onix La evolución de esta versión del Swift es más de diseño que otras características Presentando una nueva parrilla delantera más ovalada Con unos faros rectangulares más deportivos Y un capó más corto y afilado que la generación pasada En su parte posterior encontramos luces más anchas y deportivas Que ahora van acorde a la forma de sus nuevas molduras Además se puede observar que el logo Hybrid se mantiene en su parte posterior Por lo que se confirmaría su configuración de hibridación suave El nuevo Swift 2024 va a seguir siendo microhíbrido Manteniendo su motor 1.2 litros de 4 cilindros dual jet Es decir, doble inyector por cilindro de inyección directa Capaz de generar una potencia de 89 HP y 120 Nm de torque Esto obviamente acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades Y con una batería de 3 kWh El interior también presenta nuevos cambios en este Suzuki Swift Y es que ahora integra un nuevo diseño bitono Y una nueva pantalla de infotenimiento de 10 pulgadas Que sobresale de su panel frontal Y además la aparición de una ranura para CDs También presenta botón de encendido Mandos al volante Aire acondicionado Eliva virus de eléctricos Cargón anámbrico para dispositivos móviles Entre lo más destacado En seguridad, el nuevo Swift 2024 Presenta nuevas características interesantes Como el nuevo sistema ADAS en nivel 2 Y la integración de 6 airbags Dos frontales, dos laterales y dos en forma de cortina Además también encontramos Asistente arranque pendiente Sistema de frenos ABS Con rol electrónico de estabilidad Dentro de lo más importante El Suzuki Swift 2024 Por ahora fue presentado en Asia Y se espera que esté disponible a la venta en Japón Y en India en 2024 En un precio promedio de 12 mil dólares americanos Para Ecuador y el resto de Latinoamérica No se tiene nada oficial por el momento Pero podría arribar para finales del 2024 O inicios de este 2025 Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información De este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte Poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!